¡Ey! ¿Qué? Bueno, salió Smolin, llegó Mukiele y también se ha ido Marco Rojo Creo que son los dos únicos, bueno, los tres únicos cambios que ha habido en la plantilla Bueno, también la llegada del Unin, si no me equivoco Como tercer portero y poco más, la verdad, como veis, 95 de espíritu de equipo Nuestro equipo titular, sigue igual y nos enfrentamos al Huddersfield, ¿vale? Como ya visteis en la Liga Master de Barça Aquí lo que vamos a hacer en estas series de Liga Master es cortar lo que es el hacer las alineaciones Ir saltando eso un poco y yendo a los partidos directamente, ¿no? Como es ahora este partido de Huddersfield Pues nada, vamos a preparar al equipo para ese partido y veremos qué tal Vale, este es el once para el partido contra Huddersfield Como digo, vais a ver directamente las alineaciones para los partidos Tenemos al Unin en la portería, Mukiele como central, Fellaini en el centro de campo El resto está todo igual, 85 de espíritu de equipo Y vamos a ver si conseguimos ganar al Huddersfield Ojo, ahí está la victoria por la mínima, 0-1 ganamos al Huddersfield Y vamos a seguir 10 puntos, sacamos al Manchester City Muy buena ventaja que tenemos en Liga Y el problema va a estar hoy, yo creo, principalmente en las copas, ¿eh? Tenemos un partido contra el Liverpool de la FA Cup Que seguramente vamos a hacer en modo entrenador Valencia, nivel de líder 3 Vale Es lo que decía, vamos a verlo todo menos lo que es la preparación de alineaciones Tenemos ahora otro partido, es que ahora es una racha de muchos partidos seguidos Tenemos partidos contra Nuncas, el preparo al equipo Y lo veis Este es el equipo, ¿vale? Con Sau, con Linga, Rashford, Martial por ahí 92 espíritu de equipo Vamos a enfrentarnos a Newcastle Y vamos a ver si conseguimos la victoria en este partido Ahí está, 0-1, otra victoria más que subamos Y seguimos con 10 puntos de ventaja con el City, claro que sí Vamos a seguir porque después tenemos otro partido ahí Ahora de Premier Eh, tendremos también FA Cup Como veis por ahí con el Liverpool Que es el siguiente partido ya Es que, es el siguiente ya Ojo, armador de juego 2 Vale Rashford, estrella 2 Vale Correcto, bueno Mientras los jugadores vayan subiendo el rol Perfecto Nuevo partido contra Crystal Palace Prepara el equipo Y de nuevo, corte aquí Partido contra Crystal Palace Ya veis aquí Unana Eh, Mukiele, Lindelof En el lateral Pero realmente de posición central Que tenemos valoración Tenemos a Felaini en el medio Y arriba tenemos a Bill como delantero Y a Mata como segunda punta Y Mata Veis que como capitán Sube el espíritu de equipo Es algo que no sabía Aquí tomaba Pogba Y Mata pues sube el espíritu como capitán Oye Perfecto, ¿no? Otro jugador que podemos usar ahí como capitán Y nada Vamos sin más al partido contra Crystal Palace Y a ver si sumamos la tercera victoria del episodio Oye, pues otra victoria por la mínima, tío ¿Qué nos pasa? Solo ganamos por 1-0 Pero, mira, mientras sumemos puntos me da igual Seguimos sacando 10 al City Y seguimos en una buena racha Oye, ganamos por la mínima Pero al final lo importante es ganar Conseguir los puntos Y es lo que estamos haciendo Tenemos partido ahora contra Liverpool Este partido ya gordo, eh Este partido gordo Este partido lo vamos a hacer en modo entrenador Y nada, sin más Ya sabes lo que nuestros aficionados esperan de nosotros en un derbi Sal ahí fuera y dales lo que piden Ahí estamos con los jugadores titulares Ahora vamos a hacer los cambios que hagan falta Aquí está preparado el equipo Oye, 94 de espíritu Jugará Lindelof en el centro de la defensa Sao con lateral izquierdo Y Martial en el lugar de Gareth Bale 94 de espíritu Vamos a por el Liverpool en este Bueno, derbi clásico Se podría decir de Inglaterra Derbi no es, es clásico de Inglaterra Este es Liverpool Manchester United Liverpool Manchester United Estad Estadio de Sagitario ¿Qué estadio es este? ¿Por qué no jugamos en Anfield? No me preguntéis por qué no estamos jugando en Anfield ¿Vale? Porque no tengo ni idea No entiendo Si el Liverpool es uno de los pocos equipos Ligenciados en este juego ¿Por qué no estamos jugando en Anfield? No lo sé No lo entiendo Liverpool, Manchester United Vamos a A por la victoria en este importante partido Adiós Ese córner que ha rematado Klein Y que se va afuera por muy poco Ojo Alexis Ojo a la contra que era buena Y Alexis delante del portero Que no sé ahora mismo quién es Marca el primer gol del partido Buen gol Pero ya sabéis Ya sabéis que no tenemos nada hecho De hecho Creo que el último partido Contra el Liverpool Empatamos a tres Así que Calma Porque todavía queda mucho Nos vamos al descanso Con 0-1 Vale, el Liverpool Bueno, ha tenido alguna ocasión Nosotros hemos metido La única que hemos tenido Oye, pues hemos habido Aprovechar las oportunidades ¿No? Es lo que podemos decir Vamos a Segunda parte A ver si tenemos alguna más Y podemos Llegar a ponernos Con dos goles de ventaja Bueno Salvo de Gea, tío Salvo de Gea Y el remate de cabeza No sé de quién ha sido Pues gol del Liverpool Gol de Gol de Salah A ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué el Liverpool Me hace un gol tan fácil, tío? Intenta entrarle ahí Valencia No lo consigue Se lleva el balón La pasa ahí a Origi Origi al pasecito Y el pasecito Que acaba en gol, tío El pasecito de mierda Siempre acaba en gol, tío Es increíble A ver si marcamos el segundo, tío Porque Nos acaban de empatar el partido Muy fácil Ojo Martial Dentro del área Martial Y marca Qué golazo, tío Qué golazo han hecho Los tres arriba, tío Alexis ahí Que tocaba con Lukaku Dentro del área Lukaku lo ha dejado para Martial Y Martial La ha reventado Y ha marcado el segundo gol Nos volvemos a poner por delante Buen balón de Martial Hueco para Lukaku Lukaku delante del portero Podían hacer El pase de la muerte Pero Lukaku ha decidido Jugársela Y le ha salido Bien, ha marcado el tercer gol Ahí está, tío Un gol de cada uno De los atacantes, creo Y nada, tío Pues uno o tres Y nos vamos a llevar Este partido Y nos vamos a clasificar Para las semifinales De la FK Madre mía Cómo se ha comido ese pase Matiz Te ha salvado de Gea Porque se lo han tirado a él No por otra cosa Madre mía Tremenda la jugada Tremenda la jugada Ahí Alexis con Pogba Y Alexis ese balón Al hueco que le ha puesto A Lukaku Por favor Y después Lukaku Que lo hace muy bien Sí que verá que Piñoles Puede llegar a pararla Pero es que Lukaku Lo hace perfecto, tío Lo hace perfecto Más que el cuarto, tío Nos ponemos 1-4, tío Menuda combinación Aquí de Pogba Con Alexis Pogba de Tacoma Alexis ahí de primera Menudo golazo, tío Menudo golazo Me ha marcado 1-4 Ya este partido Sí que es nuestro Pegamos el partido Ganamos 1-4 Al Liverpool Y es un poco La venganza, ¿no? De ese 3-3 Que tuvimos Que podríamos haber ganado La verdad Porque creo que ese partido Tiró el Liverpool Tres veces O algo así Y en ese partido Pues hemos sido nosotros Los que hemos llegado menos Pero hemos sido nosotros Los que hemos ganado Y además por goleada 1-4 Hemos tirado 5 veces a puerta Y hemos marcado 4 goles, tío Hemos vivido de las contras Y no nos ha ido mal Tenemos equipo Para vivir de las contras Tenemos jugadores Muy rápidos arriba Alexis, Martial Lukaku también Victoria 1-4 frente al Liverpool Y nos metemos En las semifinales En las que no estará El City Curioso Bueno, a ver El Tottenham no es mal equipo Pero Hombre, el City Es un equipo Poderoso En fin Tenemos ahí Los 4 semifinalistas Como veis Chelsea, Manchester United Arsenal Y Tottenham Equipos bastante duros ¿Qué equipo nos toca Semises el Chelsea? El de Chelsea Nos toca en semifinales La otra semifinal es Un Arsenal Tottenham Y nada Pues habrá que ganar Al Chelsea En esas semifinales No sé cuándo será No sé si lo veremos hoy Si lo veremos ya En el siguiente episodio La verdad es que no tengo Ni idea Lo que sí sé Es que tenemos hoy también Un partido contra el Atlético de Madrid Y seguramente en el siguiente episodio Veamos el partido de vuelta Pero hoy Haremos la ida saltando ¿Vale? Hoy haremos el partido de ida saltando Bueno, partido contra el Everton Preparo esto Solo he puesto a Lingard por Bale Y el resto está igual Partido contra el Everton Quizá debería hacer algún cambio más ¿Eh? Porque después tenemos al Atlético Venga, da igual Vamos a quedarnos así Porque el Everton tampoco es mal equipo Nos puede dar problemas Aunque sí que es verdad Que en el Liga tenemos Muchos puntos de ventaja Unos 4 ganamos Al Everton El City Que ahora sí gana Al Tottenham en Liga Y nada Que sigue a 10 puntos Pues nada Pues el City sigue ahí molestando un poco Y nosotros que seguimos a lo nuestro Seguimos con la Liga Con la Champions Que llega ahora Con la Copa Y este partido No me gusta nada Tío No me gusta nada Que nos haya tocado El Atlético de Madrid Era uno de los más fuertes Que nos podían tocar Y nos tocó Vamos a hacer el equipo Y a ver qué sale Bueno, ahí veis el equipo Mugiele Que ya veis que tiene muchísimo espíritu Está matado como media punta Y ha puesto a Rashford Como delantero centro Vale, 91 de espíritu Para enfrentarnos al Atlético de Madrid Y Mugiele Tiene que jugar muchos partidos O sea, cada vez que hagamos En modo entrenador Voy a tener que meter a Mugiele Porque está fatal Con las tácticas Y nada más Vamos a por el partido Vamos a por el Atlético de Madrid Partido de ida de octavos Empate 2 A ver, empate 2 Empate 2 Nos la jugamos en casa Hombre, nos la jugamos en casa Los 2 no es malo Del todo Nos la jugamos en casa Pero tenemos Hemos marcado 2 goles fuera Vale, que sabéis Que es algo bastante importante Bueno, Rashford sube Cobar sube Onana sube Todos suben Correcto Perfecto Firmo ahora mismo Que todas las jornadas Suba los 3 Bueno No esos 3 Pero si 3 jugadores He encontrado un jugador muy especial No me interesa ese jugador muy especial Porque no estamos en el mercado Y porque creo Ahora mismo tenemos No tenemos una mala plantilla ¿Quién es ese jugador especial? Un Titi Es que me estás hablando De un Titi como jugador especial Pues claro que es especial Un Titi, ¿no? Es uno de los mejores centrales Del momento Pero... Pero claro No está a mi alcance Ahora mismo No podemos fichar A un jugador así Quizá para el próximo mercado Sería interesante fichar a un Titi Ya... Ya lo veremos Vamos a hacer el equipo Para este partido Contra el Titi Que tenemos derbi Que tenemos derbi De Manchester Vamos a preparar al equipo Y... Y... Y ya está, tío A ver Así queda el equipo, ¿vale? Con Lindelof Saúl... Y Martial ¿Vale? Son los cambios Que hemos puesto Vamos a por ello, tío 94 de espíritu equipo Para enfrentarnos al Titi Si gano Nos ponemos a 13 Si ganamos Nos ponemos a 13 puntos 0-2 Ganamos al Titi Y nos ponemos a 13 puntos En Liga Ojo cuidado, eh Ojo cuidado La ventaja que tenemos ya 13 puntos Van ya 29 partidos Estamos bien ¿Vale? Estamos bastante bien Quedan 9 partidos Para acabar la Liga Y sacamos 13 puntos ¿Vale? La ventaja ahora mismo Es muy buena Mira el calendario Que hemos tenido En los 4 últimos partidos Muy duros todos Y no hemos salido mal No hemos salido mal Hemos ganado tres de ellos Contra el Atlético un empate, pero al final es un empate Fuera de casa, contra un equipo bastante poderoso También como el Atlético de Madrid Y realmente el resultado Pues nos beneficia Tenemos aquí el equipo del mes, con Lukaku, Povac, Matic, Fred Y De Gea El equipo está espectacular, ¿no? Y el centro de campo, está el centro de campo titular ahí En el equipo del mes, los tres, tío, increíble Y después está Lukaku y está De Gea Pues bien Se celebrará un partido de homenaje Ya conocemos el partido de homenaje, no hace falta que me digas nada Y aquí tenemos que Manchester United Se llevó el clásico, a ver, no es el clásico de Isla de Raúl Manchester City, es un derby de Manchester Partido contra West Ham, vamos a preparar el equipo Mukiel en el centro de la defensa Fellaini en el medio Y Martial arriba son los cambios para este partido 89 de espíritu, nos enfrentamos al West Ham ¿Y podremos sumar otra victoria más? ¿La sumamos? Claro que sí, 1-4, el City que empata Y que se aleja más todavía Está a 15 puntos Está a 15 puntos y quedan 8 partidos Lo que es un total de 24 Saco 15 puntos, quedan 24 en juego Se acerca la Liga, se acerca la Premier para el Manchester United Hace años, que ya no gana el United una Liga, una Premier, tío Hace muchísimo tiempo que no la gana Y con nosotros parece que la va a volver a ganar Tenemos el siguiente partido, ahí lo veis ya contra el Brighton ¿Tenemos algo? ¿Alguna novedad? Bailey, rol de líder Vale Me gusta y oferta por Pogba de Lazio De la Lazio Pone de Lazio, pero es de la Lazio, ¿no? No sé, 30 millones 30 millones, que tiene 33 ese valor Mira, tampoco No es lo más bajo que hemos encontrado Hemos llegado a recibir ofertas de 20 millones por Pogba Vamos a ver aquí, porque hay más jugadores Y a ver, claro que me interesa un Benatia Claro que me interesa un Manolas Claro que me interesa un Titi Y para la siguiente temporada seguramente fichamos a un central de nivel Porque ahora mismo estamos un poco flojos en ese sentido Lindelof, Fellaini, André Herrera y Lingard Son los revulsivos para este partido 93 Espíritu contra el Brighton En casa Y justo antes de enfrentarnos al Atlético de Madrid Vamos a saltar esto Y ganamos 1-0 Oye, pues yo esperaba el partido contra el Atlético más adelante Lo esperaba más adelante Bueno, anuncio como categoría de selección nacional No somos seleccionadores todavía Ya lo seremos Para la segunda temporada seguramente seamos ya seleccionadores Y ahora mismo Ahora mismo Me he quedado roto Pensaba que el partido del Atlético iba a ser más adelante Vale, pues nada Vamos a saltarlo Es que tampoco tenemos muchas más opciones Ya en el siguiente episodio Pues saltaremos un partido de cuartos en final de Champions Si es que llegamos Vamos a preparar al equipo Y... No, espérate Antes de preparar nada Vamos a ver porque tenemos aquí algo Y es una oferta por mata de Crystal Palace 26 millones Esto lo voy a aceptar ya A ver, no lo voy a aceptar ya Pero si lo vamos a negociar Y esto va a producirse Si no se rompe ahora en un 88% Mata se va a ir a Crystal Palace ¿Por qué? Lo vendo Pues porque tiene 31 años Porque está en decadencia Y porque tampoco es un jugador imprescindible Ha jugado 8 partidos De 44 Es un jugador muy prescindible Y... A ver si conseguimos sacarlo, tío ¿Por qué no? Aquí está Lonce para enfrentarnos al Atlético de Madrid En este partido tan decisivo Lindelof y Sao entrarán en defensa Mata en el medio Y arriba Rashford y Martial en las bandas 94 de espíritu de equipo Vamos a por el Atlético de Madrid ¿Vale? ¿Qué necesitamos para este partido? Pues nos vale un empate a 1 Un empate a 0 también Nos vale cualquier empate Por menos de 2 goles Nos vale una victoria Tan simple como eso Lo único que no nos vale es perder Ni un empate a 3 goles Vamos a por ello Y ganamos 3 a 0 El Atlético de Madrid en casa El Atlético al carré El Atlético que cae en octavos Y aquí podemos ver ya Los rivales Que nos podrían llegar a tocar En la siguiente ronda Vemos al Inter Que ha eliminado Como dices Moscú El Madrid ha eliminado La Roma Galatasaray ha eliminado El Sartar Donetsk El City Ha eliminado El Salke La Juve al Mónaco El París Añamena Valencia Y el Barça al PSV Vemos aquí a los rivales Hombre hay algunos sencillos Está el Galatasaray El Inter Se le podría ganar Yo creo Sin muchos problemas Y ya está El resto son equipos gordos Galatasaray o Inter Son mis favoritos Para cuartos Veremos que nos toca Son Que sube a 67 Y Martial Apodo de El Cañonero Pues muy bien Martial Me encanta What for Manchester United Y se ha celebrado El Salto de Cuartos Vale vamos a ver Lo de Cuartos El partido este Me da igual Vemos ahí al Chelsea Que ese partido Será ya de la FA Cup Del siguiente episodio Y nos toca al Barça Nos toca al equipo Más roto del PS Y si Evidentemente No es el equipo Más roto del PS Porque Lleva años Siendo el principal Patrocinador del juego Lleva años Con sus jugadores En portada Y es una realidad Que el equipo de Barça Es el equipo Más roto del PS Pues nos ha tocado En cuartos Nos ha tocado en cuartos ¿Podemos eliminar al Barça? Si ¿Va a ser fácil? No Para nada Vale Pero no es imposible Vale No es imposible Eliminar al Barça Al Barça Vamos a preparar El equipo Para el Watford 95 de Espíritu Sao en defensa Andre en medio Mata arriba 95 de Espíritu Ya por el Watford Tío Por otra victoria más Estamos a 15 puntos Ahora mismo Y ganamos 1-3 al Watford Y el City Pierde 3-0 Pero bueno ¿Qué es esto? El City Sigue segundo Pero es que ya no está a 15 Está a 18 Está a 18 Puntos Y quedan 6 partidos 6 por 3 18 ¿Me está diciendo Que somos campeones de Liga? Ojo porque puede ser Que seamos campeones Aquí en este caso Habría que mirar La diferencia de goles particular Pero puede ser Que seamos campeones Oye Una cosa que no termino De comprender Es que en la Liga Master Del Barça En la Liga Española Haya tanta competitividad Que tuviésemos que ganar La Liga en la última jornada Contra el Atlético Bueno Contra el Atlético Estábamos disputando Pero la última jornada No sé contra quién fue Pero Que estaba disputando La Liga contra el Atlético Hasta la última jornada Y aquí En la Premier Que se supone Que es una Liga Muchísimo más disputada Que la Liga Española Puedo ganar La Liga 6 jornadas antes Es que No sé No sé Hace cosas Hace cosas raras el PES El PES hace cosas raras Tío Porque Yo no veo normal eso La Liga Mira Yo soy de España A mí me gusta la Liga Española Pero es una realidad Que la Premier Es una Liga mucho más competida Y no tiene sentido Que aquí en el PES Pueda ganar la Premier 6 jornadas antes Y la Liga Española La tenga que ganar En la última jornada Con más de 100 puntos Yo y más de 100 puntos Al Atlético La verdad es que me sorprende La verdad es que me sorprende Bastante Vamos a mirar un momento No está en la Terra Tío ¿Me lo he saltado o qué? Sí Me lo he saltado A ver Ahora mismo Ahora mismo quedan 6 partidos 6 partidos son 18 puntos máximo Le saco 18 puntos Al Manchester City Eh ¿Cuáles son los criterios? A ver Aquí vienen las reglas ¿No? Vale Veamos las reglas Puntos Diferencia de goles Goles a favor Vale Pues aquí lo estoy viendo ya Puntos Diferencia de goles Goles a favor Eh ¿Por qué no he ganado la Liga? Porque Todavía pueden ganarme La diferencia de goles Pero bueno Nos queda un punto Un punto Es todo lo que nos queda Para ganar la Premier Así que Bueno Se puede decir que somos campeones Ya de la Premier Tío Vamos a conseguir un punto Sí o sí En los 6 partidos que quedan Así que nada Eh Como mínimo Nos vamos a llevar la Premier Oye Yo creo que ya con eso solo Es una buena temporada Pero todavía Podemos hacer mucho más Estamos en semifinales De la FA Cup Estamos En cuartos de final De la Champions Queda mucho todavía Y podemos ¿Quién sabe? Hacer el triplete Todavía tenemos posibilidades De hacerlo Porque no íbamos a conseguirlo Tío Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Theramerican Plaga Hum No foot Chico 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 ¡Gracias!